En el video anterior les comenté 5 errores comunes de compradores en este 2021 y hoy vamos a continuar con el tema, pues le daré otros 5 errores muy comunes. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Enid Izquierdo Rialto y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. Vamos al error número 6 y es esperar a poder comprar la casa de tus sueños de primera. Muchas personas no compran casa porque todavía no pueden comprar la casa que les gustaría para vivir el resto de sus vidas y la realidad es que muy pocas personas que compran casa en este país, su primera casa es la de sus sueños. La mayoría de nosotros no compramos la primera casa como la ideal, pero ¿qué sucede? Cuando compramos casa comenzamos a hacer equity y con esa ganancia podremos comprar la casa que queremos. Recuerda que todo en la vida es un proceso y debemos seguir las etapas, sea paciente e inteligente. Después puedes comprar otra casa y alquilar esa donde vives ahora. Es mejor comprar lo que puedes por ahora y en un futuro podrás comprar la casa que siempre soñaste. Entonces cuando me preguntan ¿cuál es el mejor momento para comprar casa para vivir? Pues el mejor momento para comprar casa para vivir es cuando tú puedas. Cuando tengas tu trabajo estable, cuando tengas tu down payment reunido, tengas el puntaje de crédito requerido. Si tienes todo esto, entonces tu mejor momento para comprar es ahora. Así de sencillo. Error número 7. No declarar todo lo que ganas en tus impuestos. Es algo que veo muchísimo y algo que destruye la aplicación para comprar casa. No declarar todo lo que ganas en tus impuestos te afecta gravemente. Muchos de ustedes creen que el cash no se declara y todo se declara. Recuerda que dinero que te ahorres en tus impuestos ahora significa que no podrás comprar casa en el futuro porque no tendrás el income necesario a los ojos del banco y tendrás que acudir a otros programas como por ejemplo el bank statement loan que son mucho más caros en tasas de interés. Cuando declaras todo lo que ganas, el banco te abre las puertas. Error número 8. Comprar sin la asesoría de un agente de bienes raíces. Hay gente que cree equivocadamente que por comprar casa sin realtor van a ser más exitosos en la compra de su casa. Déjeme decirle que si usted está dejando de usar una asesoría que le sale gratis, la casa le va a costar igual. Vaya con el agente o no. El vendedor no le va a rebajar el precio. Y si le dice que se lo va a rebajar es porque se lo está cobrando por encima del precio real de la casa. ¿Usted en realidad cree que el vendedor está a su favor? A no ser que el vendedor sea familia cercana a usted, él velará por sus intereses, no por los tuyos. El agente de bienes raíces te asesorará y te ayudará durante todo el proceso. Y si hablamos de nuevas construcciones, pues sucede lo mismo. Créalo o no, usted necesita un realtor que lo asesore con las nuevas constructoras. Recuerda que el vendedor es quien paga la comisión. Error número 9, no llevar bien la contabilidad de los ingresos de su corporación o negocio. Ser desordenado te afectará mucho porque no podrán evaluarte bien tus ingresos. Entonces, a todos esos nuevos dueños de negocio, les aconsejo que sean ordenados a la hora de declarar sus ingresos. Error número 10, cambiar de trabajo o la forma de cobrar tus ingresos. Más que cambiar de trabajo, cambiar la forma en la cual origina estos ingresos será algo negativo a la hora de comprar casa. La mejor forma para calificar en la compra de casa es ganando W2. Es el ingreso más fácil para calificar. El 10,99 es un poco más complicado. Entonces, si estás pensando en comprar casa, pregúntale a tu realtor antes de cambiar de trabajo si es algo que te favorecerá o no. Consulta estos cambios primero. Pues ha sido todo por hoy. Espero que mis videos les hayan sido instructivos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube en It Izquierdo Realtor ahora mismo mientras ves este video. Y dale a la campanita para que sepas cuando estreno otro video. En mis otras redes sociales me puedes seguir en Facebook como en It Izquierdo, en Instagram en It Izquierdo.Rialtor, en TikTok en It Izquierdo.Rialtor y mi número de teléfono 813-965-2120. Bye.